Espíritu Santo, fuente de la paz verdadera, ven, pacifica mis miedos. Ven Espíritu Santo, pacifica mis ansiedades. Ven Espíritu Santo, pacifica mis obsesiones. Ven Espíritu Santo, pacifica mis remordimientos. Ven Espíritu Santo, pacifica mis malos recuerdos. Ven Espíritu Santo, pacifica mis insatisfacciones. Ven Espíritu Santo, pacifica mis rencores. Ven Espíritu Santo, pacifica mis tristezas. Ven Espíritu Santo, pacifica mis nerviosismos. Ven Espíritu Santo, pacifica toda mi vida. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Amén.